Me cago en la hostia puta Ah venga, tengo que decirles panza, panza, panza A esto no le va a decir panza, panza porque te están pagando Opa, opa, opa Hola tigre, te recuerdo que todo el contenido que tienes en este canal Ha sido emitido en vivo En mi canal de Twitch Asegúrate de seguirme por ahí para no perderte Absolutamente Nada de lo que está pasando por Industrias Fufi Dale like, suscríbete Y comenta para unirte a la fufineta, tío Anda, ¿a qué esperas? ¿a qué esperas? Dentro vídeo Vamos a ver el de 24 horas Con un millonario Vamos a ver el de 24 horas, tío, en la vida de un millonario Vamos a ver, a ver que nos sorprende Tengo que decir que he visto la entrevista Que le hicieron, el Sergio Beguería y su colega Y hay cosas que me gustan Voy a decirlo la verdad, hay cosas que me gustan Hay otras que me parecen un poco locas Pero yo no lo odio el Yados No sé, lo de los cursos y eso Sí que no sé deciros si es real o falso Mucha gente dice que Yo es que no lo he mirado, pero se ve como que Engaña o lo que sea Yo como no lo sé, no lo voy a decir Porque no tengo ni idea Realmente, pero bueno Según los vídeos que he visto No me parecen loco Grande la Pucci Opa, opa Opa, opa Los alumnos que no quieren decir que fue su mentor ¿Qué hora hay? ¿Qué hora hay? ¿Qué hora hay? 5 AM 5 y 4 5 y 4 AM Estamos listos para meterle esos aquí Madrid, mira Aquí todos los máquinas Acercaros, acercaros Mastermind de aquí Let's go Aquí estamos listos o qué Vamos a por ellos Vamos a abrir aquí el pre-entreno este ¿Qué tenemos para aquí? ¿Qué lleva eso? ¿Qué lleva eso? Esto es tremenda publicidad Me estoy comiendo, eh La hostia Lambo, tío Ya estamos con la palabra Lambo en la cabeza Sí Vamos a por ello Yo tampoco con la palabra Lambo Ah, vale Se han despertado a las 5 de la mañana para ir al gimnasio Estamos aquí en julio ¿Estás listo o no? Vamos a lo que Vale, o sea, él lo que dice es Primero, te levantas, madrugas y ves al gimnasio Y se ha ido con los panas Este es el hombre, ¿vale? Si tenéis un coche en España, le habláis a julio Eso es Estamos calentando Por ahí la gente ya va al fallo Mario ya va al fallo O sea, literalmente A las 5 de la mañana De ir al gimnasio para ellos solos, eh 3.000 pavos para madrugar Un poco sí, eh Eso lo hacen brazo, eh Ninguno va a hacer pierna Ya lo digo yo ¿Sabéis que no ibas a salir en YouTube o qué? Por el cuándo no es aquí Hostia, eh Que te obliguen a grabar A lo mejor están yendo lo de Rollo, voy a grabarles Para que luego no digan que no han sido mis alumnos El que graba tiene como 80 años A ver si lo enfocan ¿Ha salido ya el que graba o algo? Sí, sí, lo vamos ahí ahora ¿A qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va? Sí Vamos ¿Qué ha tocado a ti? ¿Qué ha tocado a ti? Venga, vale Vamos a bajar Bien, en el 4, 2, 3 Hay que hacer 8, eh Es un poco más porque respira Es que respira es muy importante Respirar es muy importante Te mueres Ha salido a reflejar un espejo 5 AM ya son las 6 AM Listo, eh Aquí son las 6 ya ¿Cómo te sientes ahora ganando? Es un señor mayor Hostia, sí, sí, sí Joe Biden Joe Biden Es su padre Hostia, puede ser, eh ¿Aquí entrena a alguien o qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Aquí no entrena a nadie, tío Es mi awel Tío, aquí no está entrenando a nadie No me lo jodas Hostia, Shoot for the Moon Hay uno con la camiseta del John Pradais, tío El del... Espera, te voy a poner... La vista esta Tío Hay uno aquí Que vamos Este pavo va por toda Va por el empro Si os fijáis Hostia, cuando esté subiendo Si esto lo subo en YouTube No lo sé Ya habrá pasado lo del empro Porque es este finde Pero bueno Espero que yo le haya ido de puta madre Pero ojo, el pavo, eh El del hotel de dos millones Sin camisetas Camisetas fuera No, camisetas fuera Todos Me cago en la hostia puta Me cago en la hostia puta Ah, venga Tengo que decirle Es panza, panza, panza A esto no le va a decir Panza, panza Porque te están pagando ¿Qué pasa? Miguel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miguel ¿Qué pasa? Con vosotros a la mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí vamos a la mierda Vamos a enfrentarnos Va, dile Diles panza, panza Díselo Y llámales mil euristas Eso es un poco raro ya, eh Hostia puta, tío Eso es Innecesario totalmente Hostia puta, tío me ha costado 3.000 euros hacer esto pero hay que hacer salto arriba hay que hacer salto arriba tío imagínate la clase la clase dirigida más cara que he pagado el calor que debe crearse ahí la atmósfera de aire caliente y el padre chile y es brutal la experiencia de hoy la gente de hoy sinceramente ya se acaba el día no esto ha sido han entrenado han comido han hecho burpees y una reunión y se acaba el día eso recuérdaselo 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 y los que me están diciendo eso que son personas responsables son personas que quieren crecer son personas que yo me quiero sentar en la mesa y ayudar son hermanos no son followers no son clientes son hermanos y esto lo que tiene que ser una comunidad crear una comunidad se trata de ser honesto en un mundo lleno de mentiras en un mundo en el que la mentira es algo normal aquí tenemos a mario mario mira está viviendo varios 10.019 queremos que mensaje de mandarte como yo y hoy vive como yo hoy vive como lo que hacen en este mes 50.000 euros light way esto está empezando este hombre está empezando vale tenéis que seguirle desarrollo personal tiene un podcast brutal esto es lo que digo él es un ejemplo no ya dos es que tú eres especial y que pasará mario también especial sois todos especiales sí sí el otro no tú eres como yo y adoptas estos hábitos te convierte ser uno de ellos orgulloso es tan guapo los estatus del ya dos me gusta sé que yo realmente si me tratúo que lo he hablado antes de que a mí los tatuajes no me gustan yo o me hago todo así o no me hago nada pero para hacerme sólo dos o tres cosas y que quede el cuerpo vacío no me gusta lo digo de verdad esto esto me mola me mola como lo tiene también tienes que saber llevarlo yo creo que quedo me pongo esto y parezco tonto pero él lo lleva y le queda bien y te so fucking café y le queda la puta madre ahora al gimnasio otra vez te imaginas yo personalmente voy a admitir que hace tiempo que no me ponía un poco nervioso pero nervios de me costó un poquito dormir estaba emocionado pero también nervioso porque digo estos chavales tienen que sacar de aquí más y yo personalmente al igual que el otro día en el evento de quiero saber individualmente empezamos por mario así tu testimonio real de el primer día porque son son dos días el primer día de mastermind como como ya se ha acabado el día si esto que todavía hace todavía hay sol si todavía hay día joder ya dos y son las 12 de la mañana por para cada vez día ha estado yo venía pensando a ver cómo yo está organizado y demás yo creo que la fluidez de ver tu día a día que literalmente ya lo veo un poco por esto es pero no es lo mismo sentirlo y poder estar entre las de mario compartiendo cliente satisfecho mario viendo cada segundo y cualquier pregunta cualquier área te ayuda a entender a elevarte y a a mí me ha hecho varios clics que he dicho como esto sólo con esto ya me puedo ir un tema que aquí no lo puedo mencionar pero se ha quedado como con la cara de pero what the fuck en serio esto funciona así y yo mario eso funciona así en mi mundo es así es como a mí me ha impresionado mucho también como nos ha explicado cómo lo haces y también cómo nos da feedback de cómo podemos hacerlo cómo podemos mejorar cómo no si obviamente todos van a decir que la puta hostia realmente este anuncio este vídeo es un pedazo de anuncio a su método porque ahora si yo estoy indeciso de hostia le pago el curso no tengo pasta que hago realmente voy a ver eso y decir hola si están todos de puta madre y cuando yo noto que no tengo esa energía ya sabes lo que hago barpís lo mismo me costó dormir siempre las cinco y a las tres de la mañana estaba despierto como cuando corría al rally que tenían pero que no te vas a dormir tío o sea que no te vas a dormir para despertar tras las tres y solo tenía una pretensión que era llegar el primero al gimnasio y por lo menos yo que sé devolverle lo que lo que en este caso hizo por mí y eternamente agradecido porque es literal lo que ves en redes es su energía es su vibra es su te contagia ha sido la pena invertir 3000 euros hostia puta menú anuncio es el padre preguntando a mí personalmente me ha merecido muchísima muchísimo la pena el invertirlo ya que también partía ya de una situación donde ya estoy generando dinero con mi negocio online y la de todo lo que podía aprender simplemente con 34 cosas ya voy a más que amortizarlo porque porque hostia puta menú anuncio pero que dice este vídeo me parece un puto raro no sé pero está más rato grabando que haciendo cosas si es que es un anuncio este vídeo los ha utilizado un poco también para vender el curso hostia 24 horas con un millonario pues habrán sido que serán a la hora de comer la tarde las 5 que han estado 12 horas maximísimo y queda otro día vale pero no sé tío y no sé que habrán hablado aquí ni que han dejado de hablar ahí pero no sé veo cosas raras tío yo veo cosas muy raras no me atrevería a decir que es una mierda porque tal vez a tips muy buenos y habría que estar ahí para poder evaluarlo pero no sé yo creo que va a peña estos cursos que a lo mejor tiene la necesidad de hostia tío tengo que hacer esto no sé que la única persona que me puede ayudar es él tengo que pagar esto sí o sí es claro hay gente que sí que lo va a aprovechar pero yo creo que hay gente que sí que no lo va a aprovechar entonces no sé no sé hasta qué punto te sale más a cuenta esto o tal vez ir por otros lados pero vamos a mí lo de los barpees esto ya no no lo entiendo yo lo pagaría hombre pues yo no lo voy a hacer y si veo algún amigo mío que lo quiere hacer yo le diría hombre tío no sé yo hasta qué punto te renta realmente hacerlo que te sobra la pasta y quieres echarte unas risas y quieres ver panzas o vas pero si no quieres ver panzas no sé es el mismo prototipo de tío rollo negocio online ábreme por dm que te enseño como es el típico prototipo de chaval así rollo emprendedor esto de insta de criptos cualquiera de estos me habrá salido un anuncio de youtube y no sé yo veo cosas raras pero eso no me atrevo a decir que es una estafa ni que es un team porque tal vez sí que se comparten consejos top o a lo mejor no consejos tan top pero sí que a esta gente le sirven de puta madre decir una cosa súper básica y se van súper contentos los tío si realmente reciben el valor por el que pagan no me parece mal pero no sé hasta qué punto pero vamos contentos se les ve entonces ya hay si están satisfechos por haberlos pagado es que tampoco nos podemos meter salud que quiero decir o sea si yo pago porque me apetece la carta de pokémon de charmander y quiero pagar 10.000 euros por esta carta de charmander porque a mí me gusta tú tampoco te puedes rayar porque digas a tíos que a ti te gusta el charmander qué manera de experiencia el dinero para ti sí que lo es pero para mí a lo mejor que quiero la carta del charmander no sabéis lo que os quiero decir entonces eso yo no lo haría me gustaría saber más del tema que no fuera tan anuncio y tan raro y obviamente todos estos de aquí van a decir que está de puta madre pero tiene en internet sí que hay mucho hate y mucha gente que dice que esto es bastante bastante mal o sea dicen que bastante timo pero es eso es es un lo que hay no podemos saberlo porque realmente de la megamind esta no han hablado nada no hablo nada sólo hemos visto que ni entrenar a la 5 que todo el mundo ha hecho brazo y aquí nadie ha hecho pierna eso lo mismo que podemos saber así que si queréis una megamind mastermind conmigo en gandía decídmelo que lo organizamos chau